Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el mensaje corazón de oro dorado. Hoy más que nunca, hermanas y hermanos, inspirados en el mensaje sublime, en el ejemplo de vida histórica, de grandeza, de luz, del grande entre los grandes, como lo fue el maestro Buda. El maestro Buda, hijo de Maya, hijo de María, nacido príncipe, el maestro Buda, nacido con todas las riquezas de su tiempo. Llegó a un punto de su vida en que comenzó a observar este maravilloso maestro. Para entonces, este maravilloso joven comenzó a observar su entorno. Al salir más allá del reinado que lo coronaba, observó la miseria, la cual le causó profundo impacto. Desde niño, desde su nacimiento, los grandes magos anunciaron que podía ser verdaderamente un gran líder o un gran iluminado. Este joven decide alejarse de toda la riqueza material que lo rodeaba y se va directo al bosque para encontrarse con la verdad. Descubrir la verdad a través de la iluminación. El maestro Buda comienza un proceso verdaderamente importante. Conoce personas que lo van, de alguna manera, lo van marcando en el camino hacia la iluminación. Y buscando un árbol comienza el viaje profundo, el viaje hacia su interior. El maestro Buda, amados hermanos y hermanas, hoy más que nunca, viene a representar para nuestras vidas, hoy, un ejemplo de grandeza. Como el maestro Buda, se aparta del materialismo y no deja que el materialismo, que en el fondo es muerte, lo absorba. Se dedica entonces al silencio, a encontrar su verdad interior. El maestro Buda, trata de encontrar un balance en el ayuno para, de alguna manera, mantener su cuerpo y así poder mantener lúcida su mente. Vemos que grandes desafíos seguramente atravesó el maestro Buda en su camino hacia la iluminación. Pero al día de hoy, esto no fue en vano. Porque, amados hermanos y hermanas, el maestro Buda dejó un legado para la humanidad, dejó un legado para la historia. Inclusive, se habla hoy en día de joyas del budismo. El legado de la meditación, hoy más que nunca, lo tenemos que traer a nuestras vidas. El legado de la meditación, hoy más que nunca, lo tenemos que incorporar a nuestra existencia terrenal. Entendiendo que encontrar esa luz que hay en nuestro interior, esa luz que puede ser como una llama viva en nuestro corazón, en nuestras manos, puede llegar a representar la oportunidad real y verdadera para cada día florecer, para que cada día seamos verdaderamente mejores personas. Encontrar momentos de meditación, creo que es uno de los legados más importantes del maestro Buda para nuestra vida. Unir nuestras manos en señal de recogimiento y encontrarnos en el silencio para de esa forma transitar el sendero hacia la luz. Creo que hoy más que nunca es, de alguna manera, un legado que debe de permanecer vivo en nuestro ser, un legado que debe de permanecer vivo en nuestra existencia terrenal. De alguna forma, ¿por qué meditar, amados hermanos y hermanas? Meditar para la vida, meditar para tener encuentros con la reflexión personal, meditar para comenzar a transitar el sendero hacia el florecimiento personal, meditar para comenzar a transitar el sendero hacia la generosidad, que no hay duda, nos pone en armonía con esferas de luz superiores. Y en el marco del budismo es necesario hacer referencia al samsara y al dharma, como podemos, y al karma, por supuesto, como al transitar ese sendero del samsara, marcado por la generosidad, por el bien, podemos generar dharma, y así ascender hacia los mundos superiores, aprovechando esta existencia terrenal. Hoy más que nunca, amados hermanos y hermanas, ¿por qué meditar? Meditar sencillamente por nuestros países, por nuestro continente, meditar por el planeta Tierra en un mundo verdaderamente convulsionado, un mundo marcado por erupciones, un mundo marcado por tornados, un mundo marcado por conflictos de toda índole. Hoy más que nunca, nosotros los que estamos conectados hoy a este vínculo de luz, estamos siendo llamados a meditar. ¿Y cómo meditamos, amados hermanos y hermanas? Simplemente una flor puede comenzar a ser el momento de encuentro para nuestro transitar, nuestro tránsito de fortaleza hacia la meditación. La flor de loto puede ser el comienzo para ascender a los niveles de luz que nos permitan ascender en la rueda del samsara, en el ciclo del dharma y el karma. De alguna manera, meditar para tener mayor comprensión, meditar para tener mayor entendimiento, meditar cada día para ser mejores en la comunicación. Hoy sencillamente, visualizamos que llega un campo de luz a nuestra vida y nos conectamos con la energía del florecimiento. florecemos para ser cada día mejores personas, florecemos cada día para ser personas de bien, florecemos para que nuestras obras puedan generar verdadero bienestar a todos aquellos que nos rodean y florecemos cada día a través de la meditación, la visualización de la rosa, de la flor, para nuestras vidas, un encuentro que puede ser un encuentro diario de cinco minutos para nuestra existencia terrenal y de esa forma regresar a nuestra vida cotidiana entender que podemos trascender más allá de la matriz, de la matrix, también conocida como la matrix, está muy de moda, podemos trascender más allá de la matrix, el miedo, de la debilidad y ascender mucho más allá de esos paradigmas, mucho más allá de esos bloqueos hacia niveles de luz donde podamos expresarnos con alegría, niveles de luz donde podamos expresarnos con entusiasmo, niveles de luz donde cada día podamos expresarnos con optimismo y así ser dignos herederos cada día del maestro Buda y permanecer de alguna manera sentir el legado de la meditación para nuestras vidas y como el legado de la meditación nos ayuda a sembrar luz en nuestro entorno y no hay duda que al sembrar luz en nuestro entorno podremos hacer que muchas personas también se iluminen, se iluminen sus mentes, se iluminen sus corazones y de alguna manera podamos ascender en la rueda del sansara acompañados de personas mucho más optimistas. recuerden amigas amigos este fue el video corazón de oro dorado estoy para apoyarlos siempre con cursos, ponencias y consultas desde mi correo electrónico astrocurve arroba hotmail.com y como siempre también desde www.welcomemed.blogspot.com muchas bendiciones a todos hola amados hermanos y hermanas seamos bendecidos y bendecidas seamos bienaventurados y bienaventuradas el día de hoy amados hermanos y hermanas el mensaje del corazón de oro inspirado en el amado hermano José el amado hermano José es un personaje bíblico el cual llevó profundamente en el alma el hermano José fue vilipendiado fue humillado por su propia familia por el simple hecho amados hermanos y hermanas de ser una persona sabia una persona que Dios le revelaba en sueño pero Dios también llegó a darle el sitial de honor y llegó a ser de alguna manera un hombre que tenía una palabra que no fue contaminada que no se dejó contaminar ni su labio ni su cuello ni su cuerpo por eso amados hermanos el amado hermano José fue vestido con cadenas con ropa fina y fue la voz del pueblo la voz de Dios en el planeta tierra para dirigir todo un pueblo ayudar a dirigir todo un pueblo junto con el faraón para mí un ejemplo de ser una persona que fue un corazón de oro recuerdo que inclusive este honorable hombre buscó la manera de de reconciliarse con su hermano creo que otro hombre maravilloso ejemplo de vida fue su santidad Juan Pablo segundo el cual para mí también lo ha llevado a mi corazón siempre un ejemplo de lucha respetó la libertad religiosa visitador del mundo viajero del mundo se reunía con negros con blancos con rojos con amarillos en realidad la grandeza de él no lo detenían esas cosas menores y su ejemplo de lucha fue eterno tanto que hoy en día para nosotros los que estamos en esta libertad de pensamiento esta búsqueda suprema que a veces necesita la libertad de pensamiento y siempre se lo he dicho a mis amados hermanos en la nueva era necesitamos una fuerza y esa fuerza la da la sagrada palabra de Dios siempre se lo digo que se han hablado han dicho muchas cosas de personas que han trabajado la nueva era por sus acciones x pero siempre les digo a los amados hermanos de la nueva era que definitivamente necesitamos unirnos en torno a lo que es una palabra de bendición que nos dé esa protección espiritual que nos hace falta bastante en la nueva era porque tener libertad de pensamiento significa que nos ampliamos nuestra mente pero también como se lo decía a unos amados hermanos que tienen un negocio de nueva era siempre toda la vida cuando los consultaba con el péndulo con todo tipo de oráculos yo les decía a estos amados hermanos para hacerle las consultas que debían necesitaban protección siempre se lo señalaba hoy en día a estos amados hermanos recientemente se murió uno un accidente de tránsito quedó la familia gravemente afectada y le sigo insistiendo hoy en día a esa familia que tienen ese negocio que de alguna manera pues este necesitan perseverar en la sagrada palabra de Dios entonces la nueva era necesita esas cuatro esas cuatro columnas que de tal manera que pueda proyectarse la luz bajo un entorno de seguridad entonces vemos como este ejemplo de hombre para mi corazón dorado Juan Pablo II para definitivamente cuando te encuentras frente a una persona que insiste en afectarte que insiste en burlarse de ti el ejemplo de Juan Pablo II es lo máximo recordar cuando Juan Pablo II fue este gravemente herido el cual esta persona que le causó este daño a su santidad fue capturado y Juan Pablo II se apersonó al sitio de la prisión y lo visitó y lo fue a bendecir yo en realidad creo que esta es una de las máximas supremas para el logro de detener lograr detener esos círculos de violencia que tenemos en nuestras sociedades en donde la gente no para sigue sigue hasta que no se sacia y lo único que lo sacian es la muerte lo he visto personalmente como hacen burlas todo tipo de desprecios y eso genera violencia hermano y es una violencia que en verdad es muy destructiva a veces lo hacen hasta sin necesidad por el simple hecho de saciar algo personal entonces amados hermanos Juan Pablo II bendecir para ser bendecido por eso el día de hoy Padre Celestial te pedimos nos de la bendición de palabra nos de la bendición de ser bendecido la bendición de ser labios de bendición para que así como lo fue su santidad Juan Pablo II podamos nosotros también ser ejemplo de vida también te pedimos Madre Celestial que nos des tu bendición tu protección celestial para que así podamos morar en tu camino de bendición recientemente le comentaba unos hermanos que una hermana que tuvo un sueño que sacaba se encontró un como en el piso mucho oro dice ella ese día yo se lo dije ya le estaban haciendo una revelación para ese día ya me consultó yo le dije para este día amada hermana tendrás éxito en tu actividad laboral y así fue como la interpretación del sueño que le dije a ella se hizo una realidad la madre hermana que soñó con oro en el piso ese día tuvo muchísimo éxito en su ámbito laboral debemos recordar más hermanos y hermanas muchas veces la interpretación de los sueños viene dada por el concepto que maneja la mente entonces de acuerdo a eso nuestra alma nos nos revela de acuerdo a los símbolos las ideas que tenemos otro hermano soñaba mucho con las vírgenes vírgenes en diferentes formas y así sucesivamente bueno hermanos este fue el mensaje del corazón de oro un mensaje para mí del alma estamos para apoyarlo con consultas ponencias curso mi correo comportamiento arroba hotmail.com seamos bendecidos y bienaventurados seamos bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo para darle respuesta a una pregunta verdaderamente importante hoy llegará el poder del amor a mi vida para Estados Unidos del norte de América bendecido sea Estados Unidos bendecido sea el mundo es un tarot interactivo hoy marcado por tres cartas usted tendrá la posibilidad real única y verdadera de escoger una solo una de esas tres cartas la primera la vino tinto la segunda la amarillita y la tercera la más rojita solo una de esas tres cartas llegará a su vida para darle respuesta a la pregunta del día de hoy llegará el poder del amor a mi vida pero mientras usted se decide vamos a darle tiempo a usted que se pueda decidir yo debo decirle que hay una visión profética de los cielos introductoria vinculada con llegará el poder del amor a mi vida es una visión profética celestial se dice que así como aquellos dos que están en un parque de diversiones se comen unas cotufitas se comen un algodón de azúcar se toman de la mano van caminando él se arrodilla frente a ella le besa la mano pensando en las estrellas y le dice deseo elevarte para que sientas el poder del amor en tu vida para que sientas el poder del amor en tu corazón ella abre sus brazos y en medio de todas las personas que están allí simplemente se besan siguen disfrutando del día y en la noche una cálida intimidad los encuentra unidos una cálida intimidad marcada por la ternura en donde la ternura abre las vestiduras y al abrirse las vestiduras sencillamente el abrazo marca la pauta sencillamente el abrazo marca el inicio de lo que viene será sudor que verdaderamente marcado y conjugado con la ternura hará que los besos tengan sabor a jugo de durazno hará que los besos sean sencillamente como crema que disfrutan en sus bocas así que el brillo de las estrellas se irradia y brilla desde sus mentes para que puedan sentir cada día nuevos deseos cada día deseos renovados de amarse en la conjugación perfecta de la ternura con la calidez del hogar pero el sudor que lo marca un abrazo fuerte porque también está como la garra de la pantera para abrazarse y para sentir que la intensidad en la intimidad es algo que se encuentra en el hogar y que no hay que ser infiel para encontrar esa pasión en la intimidad y de esa forma definitivamente encontrar el poder del amor en la vida de muchas personas fin de la visión profética de los cielos así también revelan hoy los cielos que muchas personas podrán salir con alguien una amistad que han conocido por internet por whatsapp en su trabajo y al salir al parque de diversiones al salir a comer hamburguesas simple y sencillamente descubrirán que tomarse de la mano es el preludio tomarse de la mano es lo que marca la emoción para seguir para continuar adelante soñar con hijos y así descubrir que han encontrado el amor de sus vidas ahora bien si usted ha decidido escoger la primera carta es la carta vino tinto que ve en pantalla es la carta número uno que llegará a través de la carta de la reina de copa revés para responderle a la pregunta llegará el poder del amor a mi vida hoy para Estados Unidos del norte de América y el mundo con su tarot interactivo reina de copa al revés vamos a prepararnos si esta ha sido su opción la número uno vamos a prepararnos hoy más que nunca para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta de la reina de copa revés se dice que así como aquella dama que cae de rodilla porque sencillamente la han golpeado la han traicionado por la espalda ha sentido el golpe fuerte en la espalda en su vida y al caer de rodillas pone sus manos en el piso pero repentinamente encuentra a un hombre que tiene los ojos encendidos en luz y al mejor estilo del amor eterno le dice levántate que he llegado porque quiero amarte para la eternidad quiero que todo lo mío sea tuyo es como un amor muy muy marcado por la energía del maestro Jesús saben este hombre viene como muy en la oración del maestro Jesús como muy marcado por la unción del maestro Jesús y irradia luz esta persona este hombre irradia luz a su entorno y al irradiar luz a su entorno esta dama sencillamente lo toma de las manos se aprietan fuertemente las manos ella cae sobre los hombros la cabeza de ella desciende sobre los hombros de él él la abraza con ternura y él en su interior dice él dentro de su mente dice voy a amarte con ternura eternamente así que llega un espíritu llega un espíritu y se arma como un lazo rojo es un alma es una luz como de un lazo rojo que los une y en ese momento al unirse por ese lazo rojo de amor descubren que ha llegado el poder del amor a sus vidas el poder del amor de sus vidas lo descubren por ese lazo rojo que marca fuertemente la unión es un lazo de seda así pero es un lazo que trae un nudo muy fuerte así que no es sencillo desenrollarlo y el color rojo que hablan los cielos tiene que ver con la pasión la visión profética de los cielos bueno los grandes tarotistas del mundo los grandes grandes tarotistas grandiosos tarotistas del mundo que cada día ven mis videos pueden dar fe y evidencia de que la visión profética de los cielos ha quedado certificada por la reina de copa revés porque se hablaba de una dama que estaba arrodillada que estaba prácticamente con las manos en el suelo pero llegaba un hombre muy marcado por la energía del espíritu santo muy marcado sobre todo por la energía del maestro Jesús a tomar la mano de ella es esta copa simbólicamente que representa provisión de energía de luz para ella y el lazo rojo ok que estaban hablando los cielos está evidentemente representado por las túnicas rojas que usted está viendo en pantalla así que cada palabra que han revelado los cielos han sido verdaderamente certificado de forma gráfica y escrita para su vida muchos me estarán preguntando pero Enrique porque hoy la carta de la reina de copas está al revés la carta de la reina de copas está al revés porque habla de una dama que podrá haber sufrido decepciones en el amor traiciones en el amor que era lo que decía la visión profética el golpe en la espalda a pesar de todo ello esta dama encuentra a alguien muy marcado por la espiritualidad del maestro Jesús muy marcado por las enseñanzas de luz del maestro Jesús bendecido sea en los cielos y en la tierra entonces la persona le toma la mano la levanta para continuar con ella entregándole todo sabe con el desprendimiento completo que tiene el maestro Jesús le entrega todo a ella para que los ojos de ella brillan cuando se dará de cuenta usted que ha llegado el poder del amor a su vida cuando usted como persona encuentre a esa persona que a ese ser que llegue a su vida para entregarle para hablarle de luz para hablarle de generosidad para hablarle de todo lo que desea compartir con usted ¿ve? y entonces se arma el lazo rojo que trae una intensidad en la intimidad increíble por ejemplo se están bañando y bueno el sudor desciende así que ya no saben que son gotas de la regadera cuáles son las gotas de la regadera o sencillamente cuáles son las gotas del sudor muy intenso el amor que puede venir marcado para usted por ese lazo rojo representado ahí en pantalla esa será la señal el lazo rojo por todas las características que se le dijo de que usted ha encontrado el amor el poder del amor en su vida ahora bien si su opción fue la segunda carta es la más amarillita prepárese viene representada por la carta del tres de espada certificada por la carta del tres de espada será la carta que llegará para certificarle la visión profética de los cielos para su vida en respuesta a la pregunta llegará el poder del amor a mi vida hoy para Estados Unidos del norte de América y el mundo se dice que así como aquel que le ha tocado recibir los golpes en la vida de aquel gigante que lo ha golpeado con patada fuerte y a este hombre le ha tocado rodar por el suelo a este hombre le ha tocado rodar por el piso y al rodar por el piso sencillamente dice tengo que salir de aquí tengo que escapar como pueda encuentra la manera se eleva se levanta y al levantarse al elevarse descubre el amor en los cielos ok después de haber recibido las dagas en la vida descubre el amor en los cielos descubre a esa dama que está muy marcada por la pureza esa dama que está muy marcada por la alegría fin de la visión profética de los cielos bueno los grandes tarotistas del mundo están verdaderamente claritos que la visión profética de los cielos ha sido certificada de forma gráfica y escrita ¿por qué? porque se hablaba de un gigante que golpea a otro y ese otro le toca rodar por el suelo el gigante está representado en esta espada que ve en todo el centro del 3 de espada ok y el rodar por el suelo viene representado por la unión de estas dos espadas que vienen a representar esa oscuridad cuando te llevan al piso cuando te dicen comer el suelo cuando hacen a la persona comerse el suelo ok comerse la arena comerse el polvo ok hay hasta canciones famosas de eso otro que muerde el polvo diría por allí un grande de la canción Freddie Mercury another one ok diría Freddie Mercury otro que muerde el polvo ok another one bite the dust entonces ¿qué pasa? ha quedado certificado ahora bien cuando usted como persona descubrirá que ha llegado el poder del amor a su vida cuando a pesar de haber atravesado situaciones donde otros han abusado de usted cuando a pesar de haber atravesado situaciones en las cuales otros tomaron lo que era suyo sin pedir permiso cuando a pesar de haber atravesado situaciones vinculadas con que otros sencillamente de alguna manera lo utilizaron usted lo enrollaron lo hicieron lo hicieron perder tiempo y usted cansado de todo eso decida oye tengo que ir a los brazos del amor tengo que encontrar el amor porque nace de mi corazón encontrar el amor entonces ¿qué sucede? cuando llegue ese impulso que usted siente en su corazón es el mandato de los cielos que ha llegado a su corazón ahora bien ¿qué está ocurriendo aquí? en este punto encontrará usted la clave de que ha hallado el amor el poder del amor en su vida cuando descubre una persona que llega a su vida con alegría con sinceridad y sobre todo con voluntad voluntad para reconstruir todo lo que ha sido deteriorado voluntad para levantar todo lo que está en el suelo y esa persona que tenga la capacidad de luz para levantar su mirada y que usted cuando sienta el toque de esa persona y usted levante la mirada sienta brillo de estrella en sus ojos en ese preciso instante en ese preciso momento se podrá decir y usted deberá estar verdaderamente claro en que ha llegado el poder del amor a su vida lo cual hoy viene representado y certificado por el tres de espadas sobre todo por el brillo dorado que traen estos dos pétalos de rosa allí en la parte superior de la carta del tres de espadas pero ahora bien si su opción ha sido la tercera carta es la más rojita es una carta intensa es mi amigo del dos de basto imagínese usted mi super amigo del dos de basto interesante esta carta ok pero un dos de basto que está cayendo al revés llegará el poder del amor a mi vida hoy para Estados Unidos de Norteamérica y el mundo prepárese si esta ha sido su opción la tercera carta la más rojita la más chiquitica prepárese para recibir la visión profética de los cielos para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquella dama que está nadando en una piscina y de repente se lanza un gordo y se lanza muy fuerte contra la piscina y ella prácticamente se le echa a perder el momento entonces la dama se sale porque el gordo como que quería jugar con ella pero ella no siente muchas ganas muchas intenciones entonces esta dama se sale y esta dama desea encontrar una persona que sea ecuánime una persona que sea sólida una persona que tome decisiones acertadas una persona que le sepa decir cuando ella está a punto de cometer un error una persona que le dé una reflexión larga una larga reflexión que ella pueda ir a un proceso de entendimiento una persona que no la obligue a nada una persona que la tome de los hombros la vea los ojos con fuerza y que la haga reflexionar hasta que su corazón tenga la voluntad para tomar una decisión fin de la visión profética de los cielos así usted también logrará descubrir que ha llegado el poder del amor a su vida cuando cerca de usted algunos intenten jugar con usted en el amor o crean el amor como algo superficial que no profundicen o sencillamente usted haya encontrado una persona que solo piensa en sí misma una persona que no piensa en usted sino que piensa solo en sí misma en su disfrute en su gozo en su infidelidad y viendo eso usted como persona reflexione y viendo esa situación usted como persona comience a reflexionar y encuentre a alguien que tenga mirada fuerte que esté en capacidad de dedicarle tiempo a usted que esté en capacidad para escucharla a usted tener una gran capacidad auditiva para entender y escuchar los problemas que usted pueda presentar tomarse momentos de esparcimiento con usted en donde se conjugue la emoción la alegría pero también la ternura ok en ese momento cuando llegue esa persona y se presente en esa circunstancia que los cielos le acaban de revelar usted como persona podrá entender que ha llegado el poder del amor a su vida muchos me estarán preguntando pero Enrique explícame porque la carta del 2 de basto hoy está al revés la carta del 2 de basto el día de hoy está al revés porque está haciendo referencia que así como esa persona que pueda recibir el golpe del martillo pero ese golpe no le ocasiona un daño de muerte sino que lo hace reflexionar lo hace pensar esta persona endereza su mente endereza su pensamiento y sigue el camino pero ya como como que más se podría decir como un camino de diamante en el amor camino si es un camino de diamante porque es un camino marcado por luz en los cielos y luz en la tierra tomado de la mano entonces está al revés porque habla de que usted a pesar de los golpes de martillo de la vida eso lo podrá abrirse a tener la capacidad y el discernimiento para encontrar una persona que sea que abra su corazón usted una persona que le tienda la mano amiga una persona que sea sotén de usted una persona en la cual usted pueda confiar y al encontrar esas cualidades que le acaban de revelar los cielos a usted usted sentir en lo profundo de su corazón que el poder del amor ha llegado a su vida fin del tarot interactivo vamos a orar prepararnos señores y señoras hermanos hermanos amigas amigos vamos a prepararnos somos hermanos en el maestro Jesús pero mire quien llegue hoy hoy llega nada más y nada menos el ministerio de la madre celestial llega a la madre celestial con su luz con su corona a traernos toda su luz nos invita a la recreación la madre celestial nos invita a la recreación dice que es muy importante recrearse no todo puede ser solamente trabajo nuestra vida no todo puede ser simplemente preocupaciones la madre celestial hoy nos llama más que nunca entregarle las cosas a ella las grandes preocupaciones entregárselas a ella renovar nuestra vestimenta renovar nuestra alimentación comer todo aquello que nos haga sentir de una manera sanos de una manera fortalecido comer la frutica la manzanita la naranjita el juguito de durazno el juguito de manzana darnos nuestro gusto porque nos los merecemos como sus hijos bendecidos que somos y brillar y reunirnos cada día en el abrazo hermanos que cada día nos une aquí en este vínculo de la madre celestial de astrología y tarot diamante recuerden este fue tarot interactivo de Enrique recuerden la promoción hoy que tenemos una promoción muy bonita espero que muchos la puedan aprovechar todas y todos aquellos que dejen su comentario y den like en el video estarán cuando lleguemos a 200 comentarios y 200 me gusta se hará el sorteo para entregarle pues a una persona una persona la persona ganadora un mensaje de luz para esa persona en formato HD ok un vínculo a youtube en formato HD se le realizará un mensaje en formato HD a la persona ganadora así que todos a dejar su comentario y su me gusta recuerden este fue el tarot interactivo Enrique estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el mensaje corazón azul hoy más que nunca invocando y conectándonos con la energía del arcángel Miguel un arcángel verdaderamente ancestral un arcángel nombrado muy pero muy nombrado en las antiguas enseñanzas ancestrales pero también en la Biblia moderna se encuentra el arcángel Miguel el arcángel de la protección grande verdaderamente grande es el mensaje que trae el arcángel Miguel para las naciones del mundo el arcángel Miguel hay que recordar es ejemplificado el arcángel Miguel es de alguna manera recordado y está presente en cada hogar del planeta tierra bien sea en una foto en una estatuilla una estatua normalmente el arcángel Miguel amados hermanos hermanas se representa con una espada gloriosa una espada marcada por la victoria pero también hay que recordar que el arcángel Miguel pisa a Satanás lo cual indica la victoria contundente del bien sobre el mal el arcángel Miguel hoy más que nunca nos trae un mensaje de esperanza para las naciones del mundo el mensaje radica que al final si perseveramos en el bien el bien será el verdadero triunfador quiero decirles conozco un amigo que tiene mucha muchísima fe en la espada del arcángel Miguel cuando tiene una situación de adversidad este amigo se conecta inmediatamente con la energía de la visualización visualiza la espada del arcángel Miguel e inmediatamente se siente en su corazón victorioso sobre la adversidad que le toca afrontar victorioso sobre las acechanzas que estén en su entorno hoy más que nunca amados hermanos hermanas el mensaje del arcángel Miguel debe estar vivo en nuestros corazones hay que recordar que en la actualidad se viven tiempos verdaderamente marcados por el estrés hay ciudades en donde las personas prácticamente les toca torear a los vehículos pasar por los semáforos cuando está la luz en rojo pensando en sus preocupaciones pensando en su nivel de estrés en sus situaciones de trabajo en sus situaciones familiares hoy más que nunca el llamado del arcángel Miguel es a que nos conectemos dos minuticos por lo menos de nuestra vida diariamente a la oración invocando la luz para nuestras vidas la luz de la protección para nuestra existencia terrenal porque también amados hermanos hermanas el arcángel el arcángel Miguel es protección para nuestras vidas y hoy como parte del mensaje corazón azul somos invitados somos llamados a mantenernos en el pensamiento reflexivo el pensamiento reflexivo debe cada día habitar en nuestra vida el pensamiento reflexivo debe cada día habitar en nuestra existencia terrenal entender todas las adversidades todas las acechanzas que podamos tener en nuestro entorno todas las espinas a veces muchas personas les toca llevar así como también en su momento el maestro Jesús le tocó sufrir las espinas de una corona de espinas quizás muchos hoy en el plano terrenal están sufriendo el dolor el llanto las persecuciones están sufriendo los desastres las desgracias naturales pero recuerden siempre deben de mantener en su corazón el mensaje del día la tenacidad la perseverancia y la oración en victoria la oración en victoria para que cada día puedan tener claro y puedan tener presente que como hijos de Dios cada día el arcángel Miguel emanará toda su luz para que podamos vencer y todas y todos ustedes amados hermanos hermanas puedan ser victoriosos en medio de las adversidades el mensaje del arcángel Miguel hoy más que nunca debe de estar presente en nuestras vidas debe de estar presente en nuestra existencia terrenal para que podamos sentir pasos seguros en nuestras vidas para que podamos entender las acechanzas para que podamos entender las pruebas de la vida y no rodar no rodar sino sencillamente avanzar victoriosos aun cuando se puedan presentar las adversidades avanzar victoriosos aun cuando se puedan presentar las acechanzas aplicando el principio espiritual que hoy compartiremos con todas y todos ustedes de corazón azul la afirmación positiva las acechanzas caerán por su propio peso y yo emergeré victorioso hoy los cielos en el marco de la energía la vibración positiva energética del corazón azul hoy los cielos nos llaman nos hacen el llamado a conectarnos con la afirmación positiva las acechanzas caen por su propio peso y yo el día de hoy emerjo victorioso emerjo con poder de luz emerjo con corazón de luz para salir victorioso de cualquier acechanza o adversidad que se pueda presentar en mi existencia terrenal amén bien amados hermanos hermanas habiendo compartido el mensaje del día de hoy para todas y todos ustedes corazón azul me toca como siempre invitarlo al grupo de facebook pensamiento diamante pensamiento dorado allí también desde welcomeme.blogspot.com allí cada día estaremos juntos unidos en la vibración y en el campo energético de la victoria que nos acompañará siempre en nuestra existencia terrenal muchas gracias muchas bendiciones a todos amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo para responder a la pregunta será un amor brillante hoy para Estados Unidos del norte de América y el mundo expresado por los cielos ser una de esas tres cartas la vino tinto la segunda la primera es la vino tinto la segunda es la amarillita y la tercera es la más chiquita es la más rojita serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegará una de esas tres para certificarle la información recuerde que si usted deja su comentario y le da al video usted podrá estar concursando para obtener un mensaje de luz en formato HD cuando lleguemos a los 200 comentarios se realizará el sol va a haber un cano bueno usted se prepara para tomar su decisión vamos a responder al talk interactivo será un amor brillante hoy para los Estados Unidos de Norteamérica y el mundo se dice que así como aquellos dos que caminan rodeados de árboles aquellos dos que caminan en un sendero que en el día está marcado por la luz solar y en la noche si están acampando con su en su pequeña cabaña en su pequeña cabaña o sencillamente en una carpa cuando ropan los encuentra el abrazo y al abrazar se comienzan a soñar con tener hijos con apoyar a sus familias trabajar duro esforzarse duro para una familia de progreso y así contar con un amor brillante fin de la visión profética de los cielos así también se dice que muchas personas en el planeta tierra podrán simple y sencillamente caminar por senderos naturales caminar por la ciudad tome la mano y los cielos abrirán los senderos para ellos dicen que los ángeles trabajarán para que hayan relaciones de pareja en las cuales los cielos se abran para ello relaciones de pareja que verdaderamente marcadas por la buena fortuna por la buena suerte relaciones de pareja que encuentren prosperidad fácilmente para que puedan tener hijos y así cumplir la obra de Dios en la tierra y así también exista un amor brillante en la tierra pero ahora bien si su opción ha sido la primera carta es la vino tinto prepárese la carta vino tinto será la que llegará para responderle al tarot interactivo será un amor brillante hoy con la carta del 6 de basto prepárese para recibir la visión profética de los cielos a través de la carta del 6 de basto es una visión profética celestial se dice que así como aquel que lleva golpe en el cuello le toca recibir los golpes de la vida en el cuello especialmente en su trabajo y está verdaderamente dispuesto a aguantar pero también a decirle a aquel que lo está golpeando ya basta ya está bueno baja tu mazo baja tu forma de golpear porque esta persona tiene luz en sus manos entonces se agarra y con su mano izquierda saben que hace le pone la mano a la persona que lo está golpeando ilumina sus ojos para que la persona caiga en reacción caiga en la unción del Espíritu Santo y de esa forma entonces esta mano que tiene esta persona que tiene luz en su mano izquierda para hacer redimir aquellos que lo golpean entonces esta persona con su mano derecha tiene su mano derecha a su pareja para abrazarla besarla y decirle sencillamente cuanto la para si verdaderamente vivir un amor brillante fin de la visión profética de los cielos así usted también como persona verdaderamente usted también como persona tendrá la capacidad para aguantar golpes en el trabajo las presiones de aquellos que deseen quitarle todo pero usted sabrá aquellos que desean hurtarlo sobre todo estafarlo promoverle negocio promoverlo promover negocio que no son productivos para usted pero verdaderamente como persona sabrá iluminarlos mira sabes que el camino la vida se puede vivir en luz este me parece que las personas que estafan que hurtan no están en el sendero correcto yo respeto tu punto de vista pero en verdad hay otra forma de hacer las cosas entonces así él trata de equilibrar su vida y en el amor esta persona verdaderamente intenta simple y sencillamente esta persona en el amor intenta con humildad abrir los senderos del amor es una persona que sueña con enaltecer a su pareja y al enaltecer a su pareja sabe que se enaltece a sí mismo porque es una persona que está clara usted como persona verdaderamente podrá estar clara en que la relación de pareja es bidireccional y al ser bidireccional lo que le otorgue a su pareja regresará de manera contundente a su vida la visión profética de los cielos ha sido certificada por el 6 de basto que hacía referencia a los golpes de la vida pero también a como usted con su humildad y con su capacidad de inteligencia puede hacer que esta flor en el amor brille en todo lo alto y a pesar de las adversidades poder usted como vivir un amor brillante pero ahora bien si su opción ha sido la segunda carta es la más amarillita prepárese para recibir la visión pética hoy de los cielos asociada a la carta de la justicia para responderle a la pregunta será un amor brillante hoy para los unidos del norte de américa y el mundo prepárese para recibir la visión profética de los cielos la visión profética celestial se dice que así como aquella persona que está cansada de las cadenas se quita las cadenas de los pies se quita las cadenas de las manos comienza a leer comienza a buscar en internet un amor una persona que coincide en gusto una persona que coincide en tiempos y horario que coincide en aspiraciones en metas decide salir con esta persona y verdaderamente comienzan a conversar y al conversar sienten alegría gran bendición que desciende a sus vidas al conversar se toman de las manos y sencillamente los espera un sendero marcado por el brillo de las flores en donde un beso los encuentre mientras sus corazones laten fuertemente para certificar que si es un amor verdaderamente brillante la visión profética de los cielos hoy más que nunca está certificada por la carta de la justicia especialmente cuando se habla de tener la búsqueda de tener una orientación en el amor bien marcada bien dirigida hacia que el amor para que sea verdaderamente brillante tiene que estar marcado por encuentro de gustos y placeres para usted gustos valores y placeres en donde sencillamente la comunicación el entendimiento y la comprensión marque la pauta pero sobre todo sobre todo un silencio un silencio que esté marcado por una alegría que brille en sus corazones la visión profética de los cielos está certificada por la justicia en el sentido que usted como persona podrá encontrar en su pareja la oportunidad real de conocerse pero también de profundizar en el conocimiento mutuo para entender sus debilidades y fortalezas debilidades y fortalezas que están certificando la balanza que está presentando la carta de la justicia y al comprender sus debilidades y fortalezas ustedes como persona puedan cada día tomarse de la mano y sentir al tomarse de la mano que están viviendo un amor brillante pero al besarse con ternura sentir que el amor brillante ha llegado a sus corazones y entonces los encuentre el amor en un abrazo que los haga sentir como que si han descendido a las alturas como que si han llegado a las alturas de los ángeles como que si están directamente se han concentrado se han conectado con la energía de los ángeles y en ese punto en ese momento han descubierto que los ángeles brillan para ustedes y de esa forma la sonrisa emerge en la intimidad al amarse fuertemente el despertar los puede conectar con los rayos solares y sentir mucha más alegría que el día anterior de esa forma usted encontrará la clave de que ha descubierto un amor brillante cuando cada día de la relación de pareja sencillamente descubran que hay más alegría que el día anterior en sus corazones y sonríen prácticamente de la nada la sonrisa emerge prácticamente de la nada ahora bien si su opción fue la tercera carta la más rojita viene hoy representada por la carta del 7 de basto prepárese tarot activo para responderle a usted a la pregunta será un amor brillante hoy para Estados Unidos del norte de América y el mundo es una visión profética celestial es una visión profética que llega de los cielos se dice que así como aquel que descienden para caída para salvar aquella que venía en caída libre y prácticamente está a punto de perder la vida pero el hombre llega para salvarla llega para decirle que está dispuesto verdaderamente a entregar su vida por ella fin de la visión profética de los cielos así usted como persona podrá encontrar que si hay disposición de ayudar a su pareja usted de alguna manera podrá encontrar deseos de ayudar a su pareja sobre todo se observa que comete errores si cae en la imprudencia se observa que grita o que ha tomado decisiones financieras inadecuadas usted como persona estar allí presente para tomar a su pareja de la mano y decirle ¿sabe qué? hay un nuevo comienzo puede haber un nuevo comienzo para nosotros a pesar de que hemos discutido puede haber un nuevo comienzo para nosotros a pesar de que nos han ocurrido cosas verdaderamente adversas y en ese momento su pareja desciende a sus brazos y al encontrarse en el beso sencillamente descubran que compartir un pequeño presente los hace desear besarse mucho más y al desear besarse mucho más sencillamente se toman de las manos dan vueltas los espera una cascada una regadera o sencillamente el sudor de ustedes que al amarse puede estar marcando la plenitud la evidencia para que llegue una nueva vida al planeta tierra la visión profética de los cielos ha quedado certificada nada más y nada menos que por el 7 de basto cuando se habla de una persona un hombre que toma a su dama para salvarla de la caída el hombre es este que está viendo en pantalla y la dama viene representada por el basto así que se habla de un hombre que llega a la vida de una dama para salvarla eso lo reveló la visión profética de los cielos así que los grandes tarotistas del planeta del mundo entero que cada día ven mis videos se pueden dar de cuenta de que ha quedado certificado de forma gráfica y escrita la visión profética de los cielos para su vida que certifica que será un amor brillante en ese momento en que entiendan que el uno está para salvar al otro y para comenzar de nuevo y ese nuevo comienzo trae más intensidad en la intimidad del amor en ese será la clave para que usted descubra que ha llegado un amor brillante a su vida fin del tarot interactivo vamos ahora a recibirnos a pararnos para recibir el mensal la más grande el mensal la más sublime el mensal la más bendecida hoy la madre celestial nos habla del ánimo tenemos que es muy importante levantar el ánimo para nuestra vida la madre celestial nos invita a salir a tiendas a negocios a centros comerciales ver todo aquello que nos gusta compartir con personas que estén muy marcadas por alegría por la alegría que su corazón esté brillando en la alegría porque dice que la alegría es algo que se podrá contagiar para nuestras vidas la jovialidad es algo que también podremos sentir en nuestro corazón y de esa forma avanzar y sentir que las estrellas brillan verdaderamente para nosotros no nos impongamos límites pensemos si lo piensan si lo sueñan dice la madre celestial usted hoy si lo sueña si lo piensa lo puede lograr que bendición ¿verdad? recuerden la promoción participen sencillamente dejen su comentario y su like cuando lleguemos al like y al comentario número 200 estaremos rifando un video en formato HD de luz un mensaje de luz personalizado en formato HD también recuerde si usted requiere una consulta tiene una pregunta mira Enrique quiero hacerte la pregunta con muchísimo gusto por una donación yo estaré para apoyarlo recuerden que este fue el tarot interactivo Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries julio 2018 mujeres expresado por los cielos certificado por el Papa al revés 10 esto es nada más y nada menos véanlo ustedes en pantalla 7 de oro al revés y si señor 9 de copas al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y dichas 3 cartas llegarán para certificarle para su vida la información pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos para las damas en julio 2018 sol en casa 3 como mujer sentirás tu fuerza personal solo posición Plutón nadar fuerte y luchar para con tu mano derecha apartar los obstáculos mercurio en leo recibirás la protección de las alas de ángel para tu vida y sentirás alegría como mujer de alguna forma de alguna manera hoy vamos a prepararnos a Aries Julio para las damas para recibir la visión profética introductoria de los cielos Aries Julio 2018 es una visión profética celestial especialmente para las damas se dice que así como aquella dama que está cerca de un lago aunque está algo oscuro hay como unas nubes oscuras hay unas pirañas en el lago esta dama tiene un espejo en su mano se está observando reflexiona discretamente sobre las nubes reflexiona discretamente sobre las pirañas que están en el lago y encuentra algún grupo de personas hacia el lado derecho del lago que están como en alegría están progresando están entusiasmados decide caminar hacia ellos para evitar el agua de las nubes grises y por supuesto evitar acercarse al lago porque en el lago hay pirañas fin de la visión profética de los cielos la visión profética de los cielos está certificada porque se habla de una dama que busca la mejor opción la dama la dama hoy representada en el papa que está viendo a la carta del siete oro que es la mejor opción para que porque son las personas que están en búsqueda en el conocimiento en la alegría representada por hoy el nueve copas revés ok pero déjenme decirle que hay muchísimo más que esto los grandes tarotistas del mundo pueden ver que ha quedado carta por carta certificada la visión profética de los cielos pero hay muchísimo más Aries Julio 2018 mujeres está la carta del sumo sacerdote al revés ok vamos a prepararnos hoy más que nunca para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta del sumo sacerdote al revés ok especial para Aries Julio 2018 mujeres ok es una visión profética celestial se dice que así como aquella dama que es atacada por un pequeño monstruo que intenta con sus garras irle quitando su vestido pero esta dama se voltea y con carácter especialmente con su índice derecho le dice que se quede quieto que se quede tranquilo porque sencillamente no es la forma no es la manera de proceder en la vida fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá encontrarse que es verdaderamente llamativa esbelta ok y podrá encontrarse que se siente exitosa en su medio laboral pero no como todo en la vida tiene el yin el yano tiene su lado negativo y su lado positivo la vida habrán aquellos que muy tomados por la energía espiritual del gato muy tomados por la energía espiritual de la garra que intenta desgarrar que intenta deshacer el gato como que si fuera la energía espiritual del gato travieso personas que podrán llegar a su vida para hacerles invitaciones a usted como mujer indebida invitaciones a salir donde usted sabe que son invitaciones pasajeras invitaciones que en realidad de alguna manera no trascienden en el amor invitaciones con picardía invitaciones que de alguna forma de alguna manera tienen que ver con también habrán personas que desean pasarse una noche de copas con usted ok podrán hacerlo bailar con usted también habrán otro tipo de personas que vienen con la energía de la alegría desearán bailar con usted pero especialmente los que intenten sobrepasarse los que intenten marearla también podrán encontrar personas estafadoras todos aquellos que intenten sobrepasarse marearla estafarla quitarle lo que es suyo pedirle prestado usted sabrá decirle ubicarlos en su puesto ubicarlos en su lugar para que simple y sencillamente usted cada día pueda encontrar la luz en su corazón que es lo que usted más desea encontrar con el impulso de luz en su corazón que estará marcado por la honestidad que estará marcado por la sinceridad el brillo de estrella en sus ojos pero sobre todo la sinceridad como mujer y que sean sinceros con usted la visión profética de los cielos está certificada por el sumo sacerdote al revés los grandes tarotistas del mundo se pueden dar de cuenta que la visión profética de los cielos ha quedado certificada por el sumo sacerdote al revés cuando de alguna manera este hombre pues está con su mano efectivamente como revelaban los cielos su dedo índice usted lo puede ver aquí en pantalla está levantado para decir hey cuidado lo estás haciendo mal te estás sobrepasando conmigo estás tratando de jugar conmigo y no es la manera el juego ya pasó el límite ok este dedo índice es ese juego es ese dedo que dice ese mensaje que tiene que ver con que epa ya pasaste el límite vamos ahora a enderezar el rumbo vamos ahora a enderezar el camino vamos a enderezar el sendero para que cada quien pueda en una relación sin abuso marcada por la sinceridad caminar por su sendero que debe estar marcado por la sinceridad y el respeto la visión profética de los cielos queda certificada por el sumo sacerdote al revés muchas damas me estarán preguntando pero enrique explícame por qué el sumo sacerdote hoy está al revés la carta del sumo sacerdote el día de hoy está al revés porque usted frente a las acechanzas de la vida usted como mujer tendrá herramientas en la mano para hacer callar a quien tenga que hacer callar así de sencillo ponerle el límite a quien usted tenga que ponerle el límite trazarle como quien dice la línea en la tierra a quien usted se la tenga que trazar otra carta al revés siete de oro para las damas aries prepárese hoy más que nunca para recibir la visión profética celestial la visión profética de los cielos se dice que así como aquella dama que siente el brillo de luz en su mente en la cocina organiza la cocina prepara un pasticho esta dama prepara unos granos tiene una olla de presión cocina al horno también un pollito la familia se siente feliz la familia se siente alegre de verdaderamente compartir con ella la abrazan su pareja le da un beso en la frente con ternura y su pareja sale dispuesto a enfrentar la vida dispuesto a enfrentar el día a día para atraer de esa forma digamos los insumos básicos para el hogar fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá encontrar que siente el brillo de luz en su hogar bañarse para usted ser algo ideal bañarse en la bañera bañarse con agua caliente depilarse cortarse las uñas arreglarse el cabello hablar con unas amigas sobre recetas de comida y lucirse en la cocina preparar un buen pollo unos buenos espaguetis con carne hacer un jugo de durazno de manzana preparar una receta especial como un ponche de crema o un dulce de chocolate serán actividades que conjugarán muy bien con usted como mujer ahora bien muchos me estarán preguntando Enrique ¿por qué la carta del 7 de oro hoy está al revés? bueno la carta del 7 de oro el día de hoy está al revés porque está haciendo una referencia una dama que aun cuando la vida intente sacarle todo el provecho hayan personas en su entorno que se intentan aprovechar de ella familiares que intentan aprovecharse de ella personas que por su cercanía familiar de repente le piden dinero oye préstame esta blusa préstame esta camisa préstame estos zapatos préstame este pantalón préstame dinero dile a tal que me preste tal cosa y tú me lo traes usted entenderá que usted no es garante de nada en la vida así que es posible que usted sepa decirle a las personas bueno si tú deseas eso deseas pedirle eso préstame a tal persona bueno ve tú mismo pídesela porque yo ahorita estoy ocupada en la cocina estoy ocupada con mi pareja estoy ocupada con mis hijos por eso es que aparecen esas monedas de oro al revés ok todas esas 7 monedas de oro están al revés allí porque se habla de situaciones en donde usted de repente llega alguien oye sé mi fiador en esto en un préstamo para una casa para un negocio para una empresa usted sabrá poner los límites sobre todo en situaciones que usted sienta como mujer que su brillo de luz le diga que no debe de participar ahora bien está apareciendo la carta Aries julio 2018 en 9 copa revés prepárese hoy más que nunca para recibir la visión profética asociada a la visión profética de los cielos vinculada con la carta del 9 de copas se dice que así como aquella dama que la invitan un fin de semana a salir es una dama muy jovial sale con su amiga y sus amigos bailan disfrutan comen unas cotufitas se comen una pizza y encuentra el amor encuentra la ternura el amor encuentra en un baile la ternura el amor pero también el entusiasmo del amor el entusiasmo de compartir en una playa orilla de una playa hacer alguna travesura alguna travesura sencillamente un beso inesperado un beso que la llene usted de ternura un beso en la boca que usted encuentre ese beso en la boca que la llega a sentir brillo de estrella acompañada con brillo de ternura para su vida que bonito ahora muchos me estarán preguntando pero Enrique porque hoy la carta del 9 de copas está al revés la carta del 9 de copas el día de hoy está al revés porque está haciendo referencia a una dama que se sabe arreglar muy bien que sabe lucir brillo de luz cuando está con sus amigas acompañada de sus amigos en una fiesta brillo de luz que también expresa con solidaridad con solidaridad frente a todos aquellos que sean sus amigos sus amigas solidaridad que expresa por el whatsapp por el facebook sobre todo con condolencias si algún familiar de algún amigo de alguna amiga se ha muerto pereció también es solidaria en el sentido de estar allí presente en el funeral de darle el abrazo de llorar con quien tenga que llorar por eso el 9 de copas está allí al revés bueno imagínense ustedes que intenso vamos ahora hablando de cosas intensas a conectarnos con el mensaje la más grande el mensaje de la más sublime el mensaje de la más bendecida es hoy nada más y nada menos que la madre celestial llega hoy la madre celestial a nuestra vida llega hoy la madre celestial a nuestra existencia terrenal a invitarnos a celebrar por la vida celebrar por la vida celebrar por nuestra existencia alzar la copa en alto ser solidarios ser solidarios con todos en el entorno y la madre celestial nos invita a inspirarnos en las estrellas que significa inspirarnos en las estrellas tiene que ver con soñar soñar llegar alto soñar llegar lejos alcanzar la cima alcanzar las montañas de todos nuestros sueños aun cuando podamos entender que en el proceso podamos sentir las heridas las espinas pero a pesar de todo ello la madre celestial hoy nos recuerda que ella siempre nos levantará en su mano bendecida y nos llama hoy más que nunca a tener confianza en nosotros mismos que bendición verdad recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos